¡Suscríbete al canal! ¿Es peligroso el bosque? Al bosque siempre hay que respetarlo. ¿No sería un lobo? ¿A que no hay huevos de la albos que abuzcan? Desgarraron el cuello y le lamieron la sangre. Sí, había algo más. Pero era un hombre, un animal, un fantasma. Esa cosa anda cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!